Solamente si tú lo crees puedes lograrlo, solamente si crees en todo lo que... ¡Ay, güey! ¿Ya vieron? Ya no creo en nada, vaina el demonio. ¡Sian bienvenidos una vez más a Turbo Fostón Sports! Yo soy Chad y el día de hoy tenemos otra jornada de Fall Guys, temporada 2, con nuevos eventos, nuevos corajes y nuevos sujetos a los que quieres golpear salvajemente. Esta jornada vamos a tener mucha emoción, muchachos, muchos golpes, muchos agarrones y con suerte vamos a tener una coronilla. Ya hemos ganado bastantes, hemos estado practicando, vamos a ver si ahora sí podemos capturar una, muchachos, que ustedes la disfruten conmigo. Vamos a ver de una vez, vamos a darle de una vez al primer round. Primerísimo evento de esta jornada deportiva de Turbo Fostón Sports, Gatecrash. El juego en el que las puertas suben y bajan, donde tenemos que llegar rápidamente y primero que nadie a la meta. Vamos a arrancar el primer evento. Vamos a darle con todo, muchachos, vamos a darle al 100, al 100. Bien, ya se pueden ver más variantes, muchachos. Ya van a ver que en cada evento vamos a tener algo nuevo. Van a ver que de repente algo nos va a sorprender y vamos a llorar seguramente. Mira, mira, mira nada más, mira nada más. Baja, chingadero. Alcancé a volar. ¿Cuál paloma, muchachos? ¿Cuál palomita? Aguanta, aguanta, aguanta. Tranquilo, la paciencia es llave. La paciencia es llave. Vamos a ver si aquí podemos subir. Vamos a ver si aquí podemos subir. ¡Ah, la voladora! Ahí está, perfecto, perfecto. Y hasta medida esa, muchachos. Ya ni siquiera debería de pasar estas clasificatorias apenas. Ya debería de mostrar puras finales. A ver cuántas demonios gano y cuántas dejo ahí en el borde. En el borde. Mira, se va a quedar ahí. Se quedó pobrecillo, pobrecillo del amigo. Ahí estamos, muchachos. Hemos clasificado al siguiente evento. nos vemos allá el rollito giratorio roll out, es el segundo evento que tenemos que enfrentar aquí muchachos, tenemos lo que se necesita, ya sabemos como se maneja esta onda, ya entendemos la jocosidad de nuestros rivales, así que vamos a darle con todo y tratar de no quedarse ahí muertito, ahí todo aguadito muchachos, vámonos, vámonos, mira, mira, mira y anda de jocó, hijo de su madre casi me mato, casi me mato pero estamos bien muchachos, oye, dio la vuelta muy rápida esa cosa, tranquilos tranquilos, papis, tranquilos hay pa' todo, hay un chingo despacio, demonios hasta atrás hay despacio, dirían los microbuceros, muchachos vámonos, aquí vamos tranquilos tranquilos, siguiendo al verdecillo al default, vámonos tranquilo, luego porque nos ven así todos sencillitos y carismáticos muchachos, ya nos quieren tirar empieza la jocosidad y realmente pum, y aún no está fuera mira que esta Sonic es como que la skin de esta semana muchachos, la verdad está muy bonita pero está muy cara está muy cara, y que creen que yo gano todo el tiempo en Nanai, Nanai yo no gano todo el tiempo así que esas victorias que tengo son sagradas muchachos, no se tocan no se tocan para nada aunque sí, ya las he gastado para, para qué para un festejito por cierto, un festejillo ahí que tenemos bueno, no festejo de la victoria ahí vas sino de esos que nada más le aprietas y ya, ya sea sus tonts vaya, sus tonts ahí está perfecto ni cuéntame cuántos estaban eliminados hemos clasificado con una con una superioridad muchachos que me sorprendo no sé por qué chingados no saco esto mismo en las finales pero ya veremos avancemos al siguiente evento TALETO demonios atrapar las malditas colitas muchachos qué pinche estrés qué pinche hueva he tenido últimamente una estrategia muchachos que es como que no estar luchando tan loco desde el principio pero vamos a ver cómo nos funciona ¿no? porque aquí de repente están todos mira, ya sin querer le quité una iba caminando por aquí tranquilamente muchachos bueno, vamos a ver cómo va esta onda ¿no? vamos a esperar aquí no viene nadie no viene nadie ahí viene, ahí viene ¡ay! ¡haz eso, pinche! ¡corre, corre, corre! es que aquí, mira el problema es como estamos corriendo con la pinche colita durante, ya ven durante toda la vida no sé cómo atrapan así mira yo lo he intentado mira ¿ya vieron? no puedo mira, no no eso es imposible mira ¡yes! por fin lo logré qué buen golpe qué buen golpe ¡oye! me la robó a 7 kilómetros de distancia que no me chingue oh por dios pues bueno vamos a dar la vuelta vamos a dar la vuelta todavía quedaron unos cuantos segundillos esperemos ¡oh! esperemos que nos ayuden los ángeles muchachos que nos digan ahí está ahí está vámonos espérate, espérate tenemos 30 segundos todavía muchachos déjame guardar aquí a los 20 salgo como pedo a buscar algo muchachos ahí vienen ahí vienen ahí vienen ahí está 23 22 21 ¡venga! salgamos con todo ¡ay shit! qué buen chingadoso ahí está ven aquí vámonos vámonos 13 segundos ya es un poquito más razonable ¿no crees? no, no, no no, no no seas mamón no seas mamón no, no, no no se vale no se vale no se vale mira hijo de tu re chingada orca madre ven aquí perro ven aquí oh oh we oh qué jugada qué jugada demonios la había hecho como dios al principio me roban me asaltan me hurtan a mano armada y de repente ¿qué qué 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 qué? usando mi nueva estrategia voladora quitacolas nos avanzamos a lo que sigue demonios huevitos revueltos aquí estamos hechos en esta nueva versión tenemos que ganar todos los huevillos y llevarlos hasta nuestro fuerte se pone interesante se pone locochona pero aquí es un juego de velocidad muchachos de mera velocidad tenemos que correr cualgacelas agarra el huevo agarra el huevo agarra el huevo huye 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 ventos azulito ventos vámonos corre 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 huye 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 papi y opa ahí está vámonos venga venga deja que baje el puentecillo muchacha plantita ¿cómo te va? ¿cómo te va? ¿estamos todo bien? vamos a dar la vuelta porque si no nos tardamos y aquí los huevos se enfrían muchachos aquí los huevos se enfrían toma papi toma papi empieza a agarrar los huevos papá ey ey toma me toré ah shit ¿por qué estoy tan gordito y pachoncito? me quedé ahí en medio muchachos me quedé ahí en medio vámonos 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 los azules vamos con todo muchachos vamos con Tokio Japón no, no, no ey que vienes de jocosón la jocosería es mala mata al alma y la envenena no rimó pero es verdad toma chavo eso ahí está ya llevamos un chingo ey viene la jocosidad mucha vez la jocosidad aquí hay un huevito escondido alguien lo dejó aquí vámonos vámonos písale písale vámonos vámonos muchacho hay alguien que reciba no no hay nadie que reciba tenemos que hacerlo nosotros mismos ahí lo ponemos ahí lo ponemos no hay nadie va y ya va quítate ven aquí ven aquí chingados eso mira nada más como me colgué como bufanda este carnal ven aquí perrín ven aquí eso dame ese huevo no lo tienes no lo tienes eso eso oye oye oop no, no, no pero está es mío es mío es legal es mío es legal yo lo vi yo lo compré vámonos vámonos corre 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 ay ay voy ahí voy que donde mira el logo de YouTube mira que tranza uy wey ahí vienen ah no es de mi de mi racita vamos ganando muchachos vamos ganando aquí estamos tres esperando a que el puentecito baje ahí está solo quedan 15 segundos tenemos tres ya estamos clasificados muchachos ya estamos paparup ah estás de jocoso oh oh shit no alcancé no alcancé me descalabré muchachos voy a estar aquí de guardián voy a estar aquí de guarro a ver qué pasó quién sale nadie sale demonios clasificados cómo demonios no oye pero este es esta es una semifinal o todavía no tengo esta pequeña duda porque la neta ah sí un shakalaka hoy éramos equipos bastante pequeños y aún así la armamos chido se viene la final a correr como locos en el full mountain tenemos que hacer ya la he ganado muchachos tengo que decirles ya la he ganado pero tenemos que hacer una carrera perfecta muchachos carrera perfecta que no nos toque ni el aire muchachos cómo vamos a hacer eso esperemos que ahorita esperemos que en este momento muchachos esperemos creamos en nosotros mismos en todas las religiones que quieras hay que creer hay que simplemente hay que creer muchachos como Peter Pan que te dice tú crees que puedes volar solamente si tú lo crees puedes lograrlo solamente si crees en los todo lo que ay wey ya vieron ya no creo en nada vais al demonio ay que buen chingadaso si ya andaba haciendo acá mi speech de coach muchachos maldita cosa esa que da vueltas me tiró estuvo muy cerca muchachos estuvo muy cerca ustedes lo vieron ah maldito andas de sassy bueno estuvo muy cerca muchachos podemos conseguir la siguiente vamos al siguiente round segundo round de esta jornada deportiva en Turbo Foston Sports estuvimos muy cerca hace unos momentos estuvimos así así de cerca de ganar esa cosa pero nos empujó esa onda el loto tuvo mucha paciencia y pues la paciencia es virtud muchachos y ganó esa corona legalmente no que diablos esto estuvo intenso vamos a ver si en esta tenemos la suerte y vamos a darle átomos arrancamos con todo en esta nueva uy uy en este nuevo evento que se llama Night Fever demonios empezamos muy mal empezamos muy mal afortunadamente en este clasificamos bastantes porque si no estaríamos hablando de un fracaso rotundo y asqueroso pero asqueroso asqueroso a niveles pero enfermizos muchachos enfermizos vámonos vamos a darle aquí está recupera recupera la vertical ahí está perfecto y aquí aprendí una mira vámonos abrazamos por abajo pasamos tranquilos pasamos joya quítense quítense todos que aquí nos morimos quítense todos que aquí nos morimos no como crees que hasta el final malditas como crees como pinches pasas a creer oh oh ahí está ahí está aguanta 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 paciencia es virtud dijimos nos lo enseñó el sujetín que nos ganó hace rato ahí está tranquilo aquí tenemos que esperar este aguanta mi buen sonic chingada madre contigo vamos bien vamos a chupar tranquilo vámonos sonic métete ya métete ya chingo eso vámonos hemos clasificado pues a mitad de tabla a mitad de tabla un poquito ahí sufriéndola tómala se fue el carnal otro sonic sufriéndola un poco la verdad me puse un poco nervioso porque no quería quedar eliminado desde el primer minuto desde el primer evento digo así que entré en pánico pero estamos bien todavía faltaban bastantes por clasificarse solo falta uno más y allá va allá va ahí está y se quedó fuera ese sonic hemos clasificado a la siguiente ronda donde esperemos que ahora sí lleguemos lo mejor posible a la final venga estamos con el siguiente evento que se llama CISO ya lo conocen ya lo conocen no hace falta describirlo el de el sube y baja vamos a darle con todo muchachos porque este se han estado complicando un poquito al menos a mi parecer se han estado complicando un poco los eventos este clásicos vaya porque a pesar de que ya no no seas mamón no se va a poner bien loco esto no 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 maldita esto es lo que me ha pasado últimamente muchachos se me cuatrapé al desmadre y de repente ya estoy eliminado ya estoy tirado ya estoy ahí como vagabundo en la calle pero ahí tiradito cuando antes esto lo pasaba con los ojos cerrados muchachos ya decía a ver por donde me voy por aquí ya clasificado 20 segundos y ya estaba clasificado es lo que les digo se está poniendo un poquito más intenso no sé si son los jugadores no sé si son los los eventos pero pues ya lo descubriremos ahorita a la madre no seas mamón no seas mamón chica porque el si pasó carajo les digo que esto se está poniendo intenso muchachos ya no es lo de antes a ver si clasificamos ahora tengo miedo de no clasificar en este ahora que vean 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 maldita sea maldita sea por qué por qué estoy perdiendo estoy perdiendo eso me desespera porque no son errores míos ustedes lo saben bueno algunos sí algunos sí pero es es el problema muchachos tenemos que ir tenemos que remontar tenemos que ponernos al tiro espérate tantito porque el amarillo estaba muy loco ay no mames iba a caer ay preferirme por el amarillo vámonos creo que esa fue mi salvación creo que esa fue precisamente mi salvación a ver si podemos clasificar muchachos porque aquí van a entrar como 400 venga 100 100 100 perfecto antes de que se clasificaran ahí los 6 restantes oh se quedaron fuera creo sonics andan dando vuelta que ni cuenta se dieron cuantas faltaban y ahí está hemos clasificado vamos a ver cómo nos va en el siguiente evento me lo perdonaron la jornada pasada muchachos pero aquí está de vuelta perfect match para que ponga atención me dijeron a ver que andas medio acá quejoncito que andas medio acá desmadrozón pues ni modo te vas a poner a pensar chingo te vas a poner a utilizar tu memoria ya ven que está difícil está difícil muchachos la verdad quiero confesarles que tengo mucho miedo porque no me lo habían puesto en la jornada pasada muchachos así es que me sentía muy libre muy chido así como de esto ya no existe ya no existe esto vamos aquí 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 no es cierto no es cierto hijo de su madre ¿era qué? ¿era qué? ¿sí? ¿sí? ¡uh! ¡uh! por poquito no madre no madre les digo que me pongo nervioso en cuanto ya no veo los dibujitos digo ya vale madre ya vale madre aquí cereza sandía manzana y uva creo está ahí a ver ¿está uva ahí acaso? sí uva sandía cereza y manzana uva sandía cereza y manzana manzanita manzanita de oro déjame pasar ay cabrón ay cabrón ay ay oh no era oh por dios me ha salvado sonic me ha salvado la vida me ha salvado la vida ¿sí? como él lo vi con un poquito de como decisión dije venga pues ahí está el desmadre a vista plátano naranja plátano naranja uva manzana y sandía está hasta allá a ver plátano naranja uva manzana plátano naranja uva manzana plátano naranja uva manzana aquí ¿qué pasó? ¿cómo estás mi chavo? ¿cómo estás? ¿bien? vamos a echarle acá el eso eso ya está ya está eso no ma este ahora no fue tan estresante como que puse un poquito más de atención rayos ¿qué me está pasando? ¿quién soy yo? ¿acaso soy el mismo? no lo sé vamos a verlo en el siguiente juequito vámonos con el relojito es uno de los favoritos muchachos es uno en los que me mantengo invicto no quiero echarme la sal yo solo pero estoy invicto en este juego muchachos nunca he perdido nunca he perdido ni siquiera en las prácticas ni siquiera en mis sueños nunca he perdido vamos a ver si este no es el trágico día no creo no creo la verdad no creo siento que hay otros 11 desgraciados que van a caer un poquito más rápido que yo a ver vamos a ver vamos a ver si esto no termina mal pero mientras vamos a darnos un paseíto este ya casi no es de cardio muchachos ya es como de trámites que vamos a dar una vuelta vamos a pasear vamos a sentir que estamos en un buen lugar demonios mira ahí viene la verde ahí viene la verde bomba oye salté perfecto hasta con un poquito de limbo y toda la onda vamos vamos es que ya somos un chingo somos bastantes ya van dos ya van dos muchachos ya la presión empieza a ser menor empieza a ser menor ya nada más hay uy wey ya nada más quedan nueve por eliminar ojalá se vayan ojalá se vayan rápido rapidito rapidito por favor ya hay un tercero ya hay un tercero ya ha empezado la jocosidad ya empezó la jocosidad de esa nunca me salvo muchachos creo que nunca yo me he visto jocoso en ninguno de los eventos muchachos no sé por qué conmigo es como de wey tengo tengo un letrero en la espalda que dice jocoseame o algo así no verdad no lo creo así que ya nada más quedan ocho quedan ocho quedan ocho vamos quedan nueve ya está nueve ya está nueve ya está nueve ya está nueve que caiga el diez que caiga el diez ya se va el diez ya cayó el diez ahí viene el once ahí está como demonios no mantenemos el invicto invicto en esta onda en este jueguito en este curso en todo demonios vámonos con todo creo que esta ya es la final si si no me equivoco si si creo que si muchachos no no todavía falta otro evento o ya veremos que demonios ocurre en efecto es la final hexagon o con hexagon donde todos se van al demonio una vez que pisemos una de las de las plataformas que están ahí nos largamos nos morimos y todos nos pelamos al demonio y ahí está vámonos hay que otro y vámonos todos y a caer como locos vámonos vámonos oigan estas mayas se caen más rápido ay creo que se caen más rápido muchachos no me crean mucho pero estoy muy nervioso oh shit oh shit caí de cabeza oh shit madafucka oh madafucka ay 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 salta poquito salta poquito salta poquito haz la chida haz la chida haz la coqueta venga sigue saltando papá sigue saltando eso eso aquí tenemos oportunidad y ya me salté uno que tonto ahí está ahí está perfecto uy que porrón no 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 oh shit caí un chingo aquí era mi oportunidad con un demonio ahí viene el jokosi no ahí está perfecto se fue para allá oh shit oh shit jokolandia oh está perfecto perfecto todavía tenemos un momento todavía tenemos unos segunditos más ahí ya se cayó el papi ya se me tiró a mi también ahí está ay ay no 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 seas mamón no seas mamón no 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 maldita sea ese pinche mono asqueroso es que se caen y te pegan cabrón a la madre a la madre íbamos bien íbamos bien ya pueden irse al demonio todos y arrancamos este tercer round en esta jornada deportiva en Turbo Foston Sports vamos a dar todo lo que tenemos para ahora sí ahora sí coronaron muchachos en su presencia en su presencia ya lo he hecho en algunas ocasiones solito lo he disfrutado la verdad mientras estaba entrenando pero tengo que ganarles tengo que mostrarlo aquí en el canal y arrancamos vamos con Tokio Japón vámonos arrancamos bien arrancamos bien vamos solitos vamos solitos aquí la paciencia es clave la paciencia es clave muchachos aquí no se desespera que se desespera pierde vámonos vámonos sigue sigue corriendo sigue corriendo sigue avanzando ahí está el remate ahí está eso miren como salieron volando todos por poquito carlitos vámonos últimamente me han pegado mucho en el aire muchachos no sé si es algo que acaban de incluir en el juego no sé qué demonios pero me pegan en el aire y de inmediatamente se descompensa mi fall guy de esas veces que o sea se convierte en físicas de muñeca de trapo o sea que le pegas pierde todo toda fuerza no sé si sea el juego no sé yo no sé qué demonios pero lo estamos tratando de controlar y tratamos que salir adelante aún con eso pero mientras clasificamos y nos veremos en el siguiente jueguito perfect match es el siguiente evento muchachos ya me dijo el juego lo extrañabas papi lo extrañabas pues lo vas a jugar lo vas a jugar vas a estar filoso y quiero que lo pases que fíjense que me he dado cuenta muchachos que creo que este también lo mantengo invicto muchachos este juego lo tengo invicto así que con todo el nerviosismo de la vida con todos los los gritos con todas las fórmulas matemáticas que se muestran en mi cabeza creo que sí creo que sí está bien eso vamos a ver acá porque la verdad no me di cuenta si eran esas o no hoy a mi va a matar ya me iba a matar pero estamos bien estamos bien a ver ahora sí uva cereza y manzana uva cereza manzana y naranja está hasta allá hasta acá uva cereza manzana uva cereza manzana uva cereza manzana y una naranja también uva cereza manzana uva cereza manzana uva está aquí y no me muevo abrácense todos muchachos abrácense que esto es una hermandad como demonios no ahora vamos a ver qué es lo último lo último es lo que se pone un poquito más intenso es lo que se pone locochón acuérdense a ver aquí hay cereza y banana cereza banana aquí es aquí es mira uva naranja naranja uva vértebra no me lo crees con naranja uva que sea una de esas dos que buena onda ahora sí no sabía qué tranza muchachos ahora sí estaba perdiendo el piso perfecto mira esos dos como que tentaron al destino y dijeron a mí me vale madre que todos se junten ahí esta era naranja digo uva y se fue al demonio muchachos se fue ahí estábamos clasificados y seguimos invictos también invictos qué bonito qué bonito el evento estrella por porque sí muchachos esta onda está muy buena slime climb ya saben que en un punto no lo dominamos en un punto era así como qué rayos qué te ocurre pero creo que estamos listos para enfrentarlo con todo aquí arrancamos de una vez vamos a darle átomos muchachos vamos a darle átomos te acuerden paciencia es virtud mira nada más se están empujando todos de forma salvaje quítense háganse un lado demonios que aquí solamente estamos los profesionales demonios los profesionales que queremos llegar con todo queremos llegar al full mira nada más están empuje y empuje ya también se admiten codazos o qué rayos no sé con qué botón meto codazos pero me gustaría saberlo así es que mira nada más qué chambita brasileira demonios la pensé sabroso la pensé sabroso la ejecuté como con un nivel de dificultad nivel 7.5 no llegamos al 10 pero sí estuvo buena estuvo buena afortunadamente no hay ningún jocoso aquí a la vista ojalá nos no es que este güey andaba muy cerca me iba a espinar el cabrón vámonos aquí los masitos son nuestros amigos muchos masitos son nuestros friends ojalá ojalá se mantenga así venga ahí hay otro ahí está frenamos paradinha paradinha pernavucana seguimos con esta ahí está perfecto vamos con el ninja vámonos de este lado aquí está el bug aquí está el bug eso es que si esas madres te tocan al menos un poquito muchachos vas a valer pero barriga para todos lados venga venga así podemos pasar aquí podemos pasar venga yes qué bonito se siente muchachos qué bonito se siente ser de estos clasificados demonios porque eso de andar ahí rogándole al señor que te perdone y que te deje pasar se pone muy feo se pone muy feo muchachos pero aquí vemos el huevito mira esa esquina acá de oh no huevito se fue se fue el huevito se fue vamos a ver si el unicornio lo puede lograr vamos a ver si el unicornio lo puede ahí va ahí va está pasando adiós rojito adiós unicornio se fueron ellos solo nos queda tanto el verde como sonic van a pasar van a pasar uy verdecito se va el demonio vámonos todos vámonos todos que esto se acabe el jocosín ahí está perfecto yo pensé que nos iba a hacer esperar 700 horas pero aquí estamos y avanzamos muy de muy buena manera a la semifinal al parecer vámonos esta si es la semifinal muchachos Brock Party un juego bastante locochón ya nos hizo perder alguna vez no estamos invictos en este desafortunadamente pero vamos a meterle todo lo que se pueda muchachos es que el botoncito de saltar tenemos que apretarlo bien y bonito fuerte y conciso porque si no aquí nos vamos al demonio junto con todos con todos aquí mientras todos trabajemos en equipo seamos hermanos demonios vamos a pasar todos pero se ponen muy locochones oye nomás se eliminan 18 demonios si van a ser bastante la cosa se va a poner fea muchachos desde una vez se los digo la cosa se va a poner asquerosamente horrible pero vamos a intentarlo vamos a hacerlo los sonics andan jocosones de una vez se los digo aguas 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 ya dejaron encerradito a uno oh se salvó que bonito que bonito se rifó se rifó tuvo una muy buena jugada se esperó al último momento y salió como dios también como dios venga cual ahí está vámonos perfecto vamos hasta acá eso es que aquí aquí no siento que hay mucho peligro a menos mira eso eso es lo que ahorita me está jodiendo mucho muchachos que salto y de repente cualquier toquecillo así leve un empujoncito una ira más una raspadita de pie y me desmayo y ustedes lo están viendo lo están viendo para que no digan no me estás loco estás bien pinche ahorita vámonos vámonos ahí está ahí está perfecto tranquilo ese oscurito anda de jocosón venga venga se viene lo bueno se viene lo bueno aquí está todo aquí está todo ya me caí tranquilo tranquilo levántate y anda perfecto vámonos ya vieron no perdí la compostura ya hay eliminados venga se viene lo bueno ahí está lo chido ahí está lo jocosoiro lo jocosong vámonos de este lado eso no güey ya vieron eso eso ni siquiera era para que me tirara por ejemplo rayos creo que estoy muy paranoico muchacho pienso que todo está pienso que todo está en contra mía pero ahí está ya se acabó ya se acabó bien solamente se fueron cuatro mira qué loco ¿a poco la final va a ser así de cuántos somos cuántos somos si somos bastantes 15 ¿a poco nos quedaron 11 en la final los 15 ah caray pues ahí nos vemos y ahí está la final 15 sujetines dando vueltas contra el reloj de la muerte así le he llamado yo se ve bonito porque es doradito yo creo que si tiene un nombre así se debe llamar perfecto vámonos y arranca arranca la final muchachos arrancan los cates arranca todo ya se están cayendo las plataformas aguado con el licuado aquí es donde no puedes correr ay oh dios de mi vida andaba más pendiente de las plataformas que de la manecilla muchachos casi se me baja el azúcar aquí casi se me baja bien ahí está estamos bien estamos bien al parecer todo la final se va a llevar a cabo aquí muchachos se va a llevar a cabo aquí porque todos estamos de este lado a ver cuál a ver cuál a ver cuál a qué horas ay güey esperense esperense ya está ya está ya quedó ahí ya quedó se quedó solito el muchacho allá se quedó solito vamos a ver si tiene ya se pasó no creo que está ahí ahí sigue 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 venga venga ahí está ahí está perfecto venga es que los sonics andan muy estorbosos muy jocosones como que viene con el traje no es como de agarras compras a sonic compras su cabeza compras sus pantalones y te sube cinco puntos de jocosidad no yo creo que sí ahí está deberían de poner un letrerito que diga jocosón no así ándale ándale ahí está ahí está ahí está ahí está el remate ahí está no 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 espérense espérense no 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 uy sí 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 no seas mamón vieron vieron lo que les decía nadie me tocó nadie me tocó yo estaba bien estaba tranquilo estaba chupando tranquilo muchachos y de repente me salen con que le aceleré no eso no es justo this is not fair ay wey se fueron dos ahí se fueron dos vámonos 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 no veo no veo no veo no veo perfecto y se fue el de atrás se fue el de atrás oh 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 nada papi nada aquí esto está controlado aquí esto está chido liro vámonos ahí está ahí está aguanta 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 papi aguantas tú puedes tú puedes aguado 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 con el licuado aprieta bien el botón por el amor de jesus christ perfecto perfecto ahí ya se están jocoseando la jocosidad es mala muchachos la jocosidad es mala aguado ahí está aguanta 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 ya está acelerando este pedo ya está acelerando ya está acelerando aquí es donde se empiezan a ir todos o nos empezamos a ir no lo sé no lo sé tengo mucho nervio no hice una estupidez ¿por qué lo hice? no lo sé estaba muy nervioso muchachos ya ya será en otra ocasión porque la neta no sé no sé qué tengo que hacer para ganar una maldita final muchachos se estaba poniendo buena maldita ¿por qué la la fastidia horriblemente ahí? pero bueno en lo que vemos quién demonios gana esta onda yo me voy despidiendo muchachos esto fue turbo foston sports espero que les haya gustado nos veremos la próxima semana con otros emocionantes eventos ya vieron que es la segunda temporada trae eventos nuevos hemos jugado algunos hay los que todos están todavía están por jugarse pero eso ya lo veremos la siguiente semana solo quedan cuatro solo quedan cuatro ahí están ahí están yo me sigo despidiendo una de esas ya mira ahí está ahí borro poquito borro poquito ah ah pongan sus apuestas pongan sus apuestas muchachos porque ahí está yo apoyo a este güey apoyo a este güey voy con él voy con él ya que uy güey yo con él porque él fue como que me me ayudó ahí como que me hizo ver bien ahí ya vamos a ver quién gana ahí está muchachos nos vemos yo soy Chad nos vemos la próxima semana que tengan un bonito fin de semana nos vemos el lunes con otro videito mmm bye